¿Qué tal va todo? Octavo episodio del Niño cruza el charco. Os prometí que os íbamos a contar lo que hace Miguel en un día normal, en su campus, en un día de universidad. Lo único no os lo voy a poder contar yo. Voy a aprovechar el tiempo libre para hacer, como veis, un poquito de deporte, que ya también me toca. Le pedí a Miguel que me mandara material, alguna foto, algún vídeo ha enviado. Y he contratado un asistente digital. Sí, sí, él va a ser el que os va a contar lo que hace Miguel. ¿Os parece? ¡Vamos allá! Voy a aprovechar la pizarra a mi lado para contaros lo que hace Miguel Ángel en uno de sus días, en su universidad, en su college de Belleville. 8.30, suena el despertador. Hora de levantarse. No es que madrugue demasiado. A las 9 ya tiene abierto el desayuno, y a las 9 y media la primera clase. A las 11 la segunda. Por cierto, que una de sus asignaturas es teatro. Sí, sí, como lo escucháis, teatro. Al menos este primer semestre tienen un bonito auditorio donde practican y también se examinan. Acabada la segunda clase, hora para comer. Habrá que hacerlo ligerito, porque creo que toca entrenar luego. Y una cosa, tienen que mostrar su identificación, como podéis comprobar, para entrar al comedor. Cada alumno que decide comer en el college, allí en el campus, tiene un plan mensual de comida, que va incluido en el precio de la universidad, que incluye desayuno, comida y cena. Miguel este semestre entrena a la 1 del mediodía. No se pega a esos madrugones que él pensaba y le decía que tenía que darse. Y luego a las 2, una de 2. Hay días que tiene clase, hay días que sigue entrenando. A las 3 termina de entrenar y tiempo libre. Ahí cada uno lo que quiere, como él nos cuenta. O lo dedica a hacer algunas tareas de clase, o algún trabajo que tenga que hacer de voluntariado. O, después del entrenamiento, se pasa por recuperación para aliviar la palitita física que se han dado en la cancha. De 5 y media o 6 en adelante la cena, y luego un tiempo libre, que cada uno utiliza como buenamente puede, quiere y le apetece. Bueno, primera colada. Vamos a ver si no lo estupamos mucho. Vamos a ver. Sí, parece que sí. Sí, parece que sí. Entonces, en primera lavadora, cerramos, le damos a la cápsula, y le damos a la lavadora. Ahí. Y le damos a esta primera lavadora, 31 minutos de lavadora. Ya está resuelto. Así que ahora, cerramos otra vez. Normal. y segunda lavadora. Y con esto acaba el día. 10 o 11, a dormir para recuperar fuerzas. Bueno, ahora entre nosotros. 10 o 11 a dormir, entre semana. Porque él mismo me ha confesado, papá, aunque muchos lo nieguen, al final, todos vamos a las fiestas. Las hay. Hay fiestas de esas americanas, de las que todos hemos visto en las películas. Luego, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Normalmente se portan bien los chavales. No os preocupéis. Parece que no lo ha hecho del todo mal el asistente, ¿no? Si me ayudáis a bautizarle, prometo contratarle de forma indefinida. Solo se le olvido de contar una cosilla. Los padres, como tenemos esas cosas, a veces nos preocupamos por lo cotidiano. Por dónde se corta el pelo el niño, por ejemplo. Pues tranquilos, que también hay peluquera en los campus. Algún compañero siempre se ofrece. El de Miguel es un puertorriqueño que no se lo deja mal. Nada más. Ya sabéis, contadselo a vuestros amigos. Tenemos que ser más.